bueno chicos pues ya estamos aquí mirar lo que tenemos encima la mesa en el día de hoy nos hemos encomendado a la biblia de little tree design youtube para que para precisamente llevar a cabo el proyecto uno de los proyectos que más nos habéis pedido y que hasta hoy no me he atrevido a dar el paso vamos ya con el acuario de aguas negras ese acuario de biotopo que tanto nos habéis pedido y nos encomendamos al mejor alejandro desde little tree vamos allá nos está asesorando ya desde el primer día para este nuevo montaje que vamos a realizar en el flujo a leds de 46 litros que tenemos y ya veremos si no acabamos cambiando de acuario y un poquito un poco toda la forma y ya veremos si no acabamos con un acuario 200 litros de aguas negras si nos gusta mucho esto y os gusta a vosotros quién sabe igual nos lo planteamos bueno vamos ya a iniciar esto porque se vienen cositas buenos días gente ya estamos por el día más en casa acuarios 4k nuevo vídeo y en el vídeo de hoy por fin damos comienzo a este acuario a este proyecto de aguas negras que vamos a hacer porque nos hemos encomendado a alejandro porque nos hemos encomendado a little tree design pues muy simple vamos a intentar vale nuestro primer acuario aguas negras no sabemos un biotopo estricto 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 no va a ser porque tampoco puedo conseguir las maderas de esa zona justa del mundo donde vamos a montar probablemente vaya a ser un asiático vale pero bueno nos está asesorando todavía estamos en las fases iniciales de proyección del proyecto valga la redundancia y estamos ahí un poquito pues cogiendo las bases vale yo ya estoy hablando con alejandro porque nos hemos encomendado a little tree design porque para mi gusto es una de las por no decir la tienda más especializada de este país en acuarios de biotopo en acuarios pues es aguas negras acuarios naturales de este país y no podía ser otra la que participase en este proyecto y sobre todo por alejandro yo lo conocí en persona en el 2000 18 creo en un evento con heiko lejer ahí en alicante una pasada conocerlo y poder charlar un ratillo con él fue poco pero bueno luego volvimos creo a repetir en el evento asacua en el 2019 y luego ya vino el cob y se jodió todo y hasta no hemos podido coincidir más veces pero iremos allí a conocer sus instalaciones agarrar un poquito todos los acuarios que tienen son una pasada os dejo por aquí fotos de todos los proyectos que él va montando es con su permiso bueno no le pedió permiso pero imagino que no le molesta no lo sé bueno eso es una es una maravilla insisto las redes sociales lo tenéis lo tenéis en su canal de youtube pasaros por el reporte porque es una pasada y sobre todo si queréis empezar con proyectos así este tipo por su tienda ahí la tenéis increíble mejor asesoramiento que el de él es difícil vale entonces bueno he comentado a él dicho esto proyecto como lo vamos a hacer muy simple he pensado en el flujo a leche de 46 litros porque porque no me gustaba el montaje que tenía yo y dije voy hasta tenemos aquí el acuario preparado tenemos los filtros madurados y tal pues vamos a empezar con este pese a que vamos a hacer una maduración larga para luego meter los peces que todavía no sabemos no decidido todavía y ya lo tendría que haber hecho qué especie voy a meter pero bueno va a ser sí o sí con un montaje con dragon wood un poquito de de botánicos y tal y por supuesto aguas negras a tope ya veremos si introducimos alguna plantita o no probablemente cantos rodados y un poquito de arena para hacerlo más natural y ya está de monos son ideas sueltas que tengo las iremos desarrollando y el montaje de ese acuario lo tendréis en el siguiente vídeo este simplemente la presentación vamos a utilizar todo el conjunto todo el kit del acuario excepción del filtro que vamos a poner un filtro externo para tener ahí a tope la filtración y ya está vamos a ver para qué es capaz o que es capaz de ofrecernos este acuario me está suponiendo un dolor de cabeza porque he pensado muchas veces en cambiar al acuario para hacerlo un poco más cómodo para hacerlo para este proyecto quería algo cómodo pero bueno el flow alex si lo planificamos bien al final te puede ofrecer un producto un proyecto bonito problemas que me da este este acuario que es muy alto es altísimo entonces bueno tiene que ser hay un montaje un poco vertical para no tener luego una columna de agua desaprovechada de 30 a 40 metros casi pero bueno eso son cosas mías ya ver cómo me apaño lo importante aquí es adentrarnos en esto aprender del mejor y sobre todo vamos a ver lo que hay en la caja que nos estamos enrollando con una persiana venga vamos a ver qué es esto y primeros pasos y primeras sensaciones en este mundillo ya lo iremos viviendo juntos chicos no pues está en la cajita así nos venía la verdad que oye ni tan mal no se puede preservar algo que no se sabe que existe efectivamente madre mía mira qué pasada luego echaremos un vistazo aquí pues bueno está hablando un poquito de los botánicos y todo lo que podéis encontrar que esto es que es un mundo aparte de chicos o sea está la acuariofilia común al uso donde buscamos aguas cristalinas y luego está esta maravilla de acuarios de biotopo que simulan precisamente esos hábitats naturales que es que es una maravilla mirar estos neones rodeados por precisamente de eso de restos vegetales y de ciertas algas por qué no decirlo son naturales también esas algas musgos y demás en fin me gusta me gusta lo que veo luego le echaremos un vistazo tranquilamente vamos a empezar ya por aquí mirar primero botánicos que podéis ver por aquí 15 hojas de magnolio magnolio una pasadilla son hojas que tardan mucho en desintegrarse entonces te aguantan muchísimo en el acuario aparte obviamente de todos esos taninos y ácidos que van soltando al agua y que ya hablaremos largo y tendido sobre las propiedades de precisamente que son capaces de ofrecer pues todos estos restos vegetales tallo de coco toma esto no había visto en mi vida una pasada sí señor lo seguiremos a ver qué es esto voy a poner así y así lo podemos ver esto es parar como como para para pod jacaranda madre mía ningún hombre tiene no qué pasada a ver puedo abrirlo así sin cargarme lo bueno ahora la abrimos y lo vemos más de cerca muy chulo oye el el packaging ojito es caliente cosa fina y mirar bio filtres stone 500 mililitros que pasada se parece mucho más no es comité obviamente pero es así del rollete muy muy chulo sí señor bastante cantidad medio medio kilo lo meteremos en nuestro filtro porque ya sabéis una mezcla variada de materiales filtrantes biológicos hacen la diferencia en un acuario y en su filtración a ver qué más cosas hay madre mía alejandro de verdad te has pasado voy a tener que irme para allá a hacerte un vídeo como mola esto no monkey pot joder como mola esto que es esto me lo voy a poner yo para desayunar vaya tela ahora lo vemos todos más de cerca a mirar esta sí que la había visto y alguna vez en los floreros estos que lotus pot qué pasada efectivamente esto es laurel esto es para hacerte la paella a que si la cinchona officionalis live vaya tela no le voy a preguntar cómo consigue todos estos materiales porque probablemente estemos largo y tendido hablando tres días de esto una vez que es esto bueno y en este caso mirar lo que nos incluye la verdad es que esto me flipa o sea que una marca que un emprendedor sea capaz de sacar productos como éste se ha concentrado de taninos lo probaré lo probaremos obviamente para volver ese agua mucho más oscurita para meterle taninos a saco me flipa todo esto es todo el tv pure elimina cloro y cloramida la verdad una pasada anticloro hay a tope 100% natural y white water ojo 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 esto no había visto en mi vida concentrado para aguas blancas hasta en las aguas negras y las blancas madre mía youtube me va a censurar este vídeo que fuerte dice no modifica tu parámetro de agua qué pasada y ya lo tenéis vamos a ver un poquito de cerca todos estos botánicos y vamos viendo a ver cositas le sigo dando vueltas al tema y y y y y e y y y y y y bueno ya lo habéis visto esto es una pequeña muestra de todo lo que podéis encontrar o mejor dicho una pequeña muestra de una pequeña cantidad de cosas que podéis encontrar en su tienda lo de el monkey pot de este me encantaba estoy hecho para beber café en esta copa en fin vale un montón o sea es un mundo aparte esto se me acaba de abrir así un amplio abanico de posibilidades nuevas y vamos a hacer cosas chulas con esto vamos a hacer cosas chulas obviamente a nuestro nivel poco a poco iremos escalando como pasa con todo en esta vida empiezas de una forma y acabas en otra si te esfuerzas mejor estoy flipando la verdad muchas gracias de verdad por darnos esta oportunidad y ahora nos toca a nosotros mover fichar a nos toca aquí a nosotros pico y pala en el acuario y atraeros cosas bonitas para que aprendamos todo de este mundo yo todo lo que aprendo lo voy a intentar transmitir o vamos a intentar día tras día ir dando trucos consejos que nos vaya transmitiendo alejandro y lo veremos esto es así chicos está cierto por ahí se os ha gustado el vídeo y tenéis ganas ya de que nos pongamos manos a la obra de que nos mojemos ensuciemos y sobre todo aprendamos que tenéis que hacer darle like al vídeo suscribiros al canal campanita para seguir todas nuestras notificaciones y el aguas negras de acuarios 4k comienza hoy aquí domingo día 31 de julio 31 de julio madre mía como pasa el tiempo de 2022 nos vemos en un nuevo vídeo y hasta entonces se feliz de gente adiós